Brasil para mí es un lugar muy especial porque la primera gira de mi vida, la primera show era en Brasil. Cuando estaba al principio de hacer mi álbum, decía con quién imagines trabajar, quién es la persona que puedes imaginar haciendo un dueto y todo el mundo estaba diciendo Roberto Carlos. Gracias. Que es un gran honor para mí trabajar con el rey. De verdad es algo que nunca imaginé en mi vida. Las canciones románticas llegan al corazón de una forma más directa, porque hablan de amor, hablan de cosas realmente relativas al corazón. Entonces llegan mucho más directamente. Y con Jennifer es una cosa muy especial en mi vida. Me siento, no sé, como es un sueño, de verdad. Un sueño hecho en realidad. Ok, Jennifer, muchas gracias. Gracias. A ti. Por tu cariño, por todo esto. Por la oportunidad que tengo de actuar contigo, hacer este dueto, que para mí es muy importante. Es mi honor. Gracias, mi amor. Quiero. Quiero. Gracias. 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 Gracias.